I was, you can even hurt me twice and see my blood But you'll never see the love I used to have So don't try to love me, punch me to the ground I'll be back and I'll be stronger than I was You can even hurt me twice and see my blood But you'll never see the love I used to have So don't try to love me now Quiero mandar un saludo a Mayra Díaz, José Ángel Ordóñez Alexis Faría Sanzaldua, Paula FT Benjamín, Anthony Herrera, Brisa Fernández, John Jeremí Rosas, Jesús Castro, Junel Chavarría, Richard Vela, Eiler Joel Finol, Jael Bustamante, Oscar Olav Camacho, Maybet Rodríguez, Yochiro Zúñiga, Gemilson Adrián Quintero, Alexander Baque, Josué Herrera, Gerson Dugarte, Míguez Espinosa, Antonio Zid, Fernando Bustamante, Fernando López y Juan Eder Chiaul. Y un saludo especial para Paola André López Bernal, Brian Basilio, Camacho Solís y Jorge V. Esto ha sido Green A. Mientras la noche quie va, mi alma sigue llena. Debo decir, no hay que estar sola, cierro mis ojos y... Tantos recuerdos juntos... 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 Tantos recuerdos... Tantos recuerdos... Tantos recuerdos... Tantos recuerdos... Tantos recuerdos... Tantos recuerdos... Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Estos días me estoy dando cuenta que a mí no me regalan nada. ¡Regalos! A mí me hizo feliz un regalo que era un libro que se llamaba Cómo funcionan las cosas. El libro lo que era era como fotos de objetos. Barcos, aviones, fábricas, un televisor. Y mostraba por dentro cuáles eran las piezas, etc. Me regalaron una computadora. Miraron como la herramienta para continuar como aprendiendo. Quiero que era un perrito de tiro. Y mi papá construyó como un tipo camión en madera. Porque además nos paseaba en este carro los patines de la Barbie. Fue la primera bicicleta. Una bicicleta rosada. Era muy grande para mí. La pude usar como cuando tenía 12 años. Cuando mi mamá decidió regalarme clases de piano. De verdad fue como... Sí, 10 años. De verdad estaba... Cómo funcionar... Seguimos con una nueva tecnología. No. Bathaba fue lo que le hicieron hacer. Trabajo en la segunda. Estaba su buena tecnología. Trabajamos el baín. Tu tienes que… Trabajamos. 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 Gracias. 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 Gracias.